Hey bros, hey sis, ¿cómo estáis queridos amigos? Hoy es un gran día porque os voy a mostrar cómo sacar más partido a vuestro Sekiro Shadows Die Twice ya que tratándose de un juego con diferentes finales, 4 en total, debes por tanto conocer cómo conseguir uno de los más complicados pero creerme que merece mucho la pena porque al final nos espera un premio como es conseguir un trofeo para nuestra cuenta y por supuesto superar unos retos nuevos que solo van a estar disponibles si queremos continuar por este camino por ello vamos a hablar sobre todo lo necesario para desbloquear el final conocido como purificación Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y el otro día sin querer, os lo prometo, iba colgándome con el gancho por los tejados y accidentalmente caí encima de este soldado que lo maté como estáis viendo con tan solo un salto, lo siento Ok amigos, ya habiendo completado los diferentes finales, os recomiendo intentar este para explotar todavía más el juego porque habrá jefes únicos y aparte cuentan también para un trofeo como es el de derrotar a todos los jefes y mini jefes del juego Bien, sobra decir que vais a encontrar spoilers masivos en este vídeo, así que toma precaución Antes de comenzar os recomiendo realizar una copia de seguridad de vuestra partida en vuestro segundo regreso al castillo de Ashina cuando precisamente debemos escoger entre desobedecer a nuestro padre o no Ya sabéis de lo que os hablo, en la terraza del propio castillo Por lo tanto, antes de escoger una decisión, copiar la partida en un pendrive como seguridad porque aquí nos encontraremos con la primera división de sucesos y caminos que influyen en el final del juego Vale, para desbloquear este final debemos previamente en esta disputa escoger desobedecer el código de hierro y serle a la Kuro Si os acordáis, para el final Shura escogimos la otra opción que directamente tras un enfrentamiento final con Emma e Isshin, dábamos por finalizado el juego Aquí parece que habrá mucha más historia, así que os cuento los pasos que tenéis que seguir ¿De acuerdo? Ok, si escogimos lo que os dije, lucharemos por tanto contra nuestro padre, el búho La verdad que no es nada fácil derrotarlo, y contará con hasta dos bolas de vitalidad Como hay mucho de lo que hablar sobre este combate, prefiero en otra ocasión daros tácticas para derrotarlo Pero básicamente se trata de un jefe muy molesto porque cada cierto tiempo nos lanzará al final de sus combos una bomba que impide que nos curemos si es que nos alcanza Y claramente su mayor punto débil es cuando él saltea por nosotros Así que aprovechamos para esquivarlo y atacarlo Os va a tocar aguantarle mucho tiempo Y para el segundo round, en lo que va a cambiar es que dará golpes al suelo para crear humo e impedir que veamos con claridad, aparte de utilizar muchos shurikens incluidos al saltar Especialmente tened mucho cuidado en esa parte Con mucha paciencia acabaréis con él seguro Vale, ahora resulta que hay un poco de lío Porque a mí por ejemplo este paso no me ocurrió Pero igualmente tras acabar con el búho, intentar visitar la casa de Isshin Si resulta que nos encontramos a Emma y a Isshin ahí dentro Intentar espiar su conversación En caso contrario de que ella no esté ahí Vete directamente a la habitación de Kuro Igualmente en este juego os recomiendo mucho utilizar la opción Siempre de visitar un ídolo y descansar Porque a veces se resetean las cosas Y ante cualquier problema que haya en el juego Puede resolverse los problemas clásicos de que no aparezca un personaje y etc Bueno, en la habitación de Kuro debemos espiarle a él Y para ello tenemos que pegarnos en la pared donde antes él estuvo leyendo Aprovechar además después de haber espiado a Kuro para hablar con Emma Después tocará descansar y subir las escaleras para hablar con Emma sobre Kuro precisamente Si resulta que ella no aparece arriba Intentar cambiar de localización y volver otra vez aquí A ver si aparece de una maldita vez en la parte de arriba del castillo Tiene que estar en esa posición Si resulta que finalmente os la encontráis arriba Hablar con ella sobre Kuro en las escaleras Y durante la conversación debemos marcar la opción de estar de acuerdo En que Kuro no debe morir Si tras acabar la conversación descansamos Y hablamos de nuevo con ella Nos va a entregar una nota de Tomoe Ok, tendremos ahora que viajar hasta la tumba antigua Hacerlo desde el propio ídolo que queda ahí cerca Y nada más llegar ahí debemos salir de la puerta para encontrarnos con Emma cerca de unas tumbas que quedan muy cerca del acantilado Ahora es cuando nuevamente tendremos que hablar con ella Vale, cuando acabemos la conversación iremos al ídolo para viajar al templo desolado Donde está el escultor Solo que en esta vez tenemos que bordear los laterales del propio templo Para encontrarnos en la parte trasera un agujero Al que debemos pegarnos en la pared para poder espiar a Emma y al escultor Después de haber escuchado esa conversación Tenemos que entrar dentro del templo Y hablaremos directamente con Emma Para preguntar por lo que hemos oído Y después de seguir hablando con ella Tenemos que seleccionar la opción De preguntar qué es lo que esconde Por ello nos entregará un objeto clave como es un amuleto de la campana del padre Resulta que como hicimos tiempo atrás Tendremos que utilizar o rezar al Buda que queda dentro del templo Utilizando la campana que nos han dado Y habrá una sorpresa Estaremos de nuevo en la hacienda de Hirata Pero ahora será un poco diferente Por eso mismo os dije que escondía nuevos jefes o mini jefes Para empezar estaremos en la entrada Donde nos encontramos al búho por primera vez Pero en este caso nos va a esperar una sombra solitaria Que es muy complicada de derrotar Más que nada porque viene acompañado de perros Pero esto es opcional Podéis por tanto dejarlo para más adelante Nuestro objetivo es continuar como si fuéramos rumbo Hasta donde luchamos contra Lady Butterfly Solo que ahora habrá más enemigos Y mucho más duros como son los Shinobis Y otras cosas más Pero no solo habrán estos peligros Sino que delante de la entrada Nos va a esperar otro mini jefe Que es además obligatorio Como nos pasó con Lady Butterfly Que es nada más y menos que el regreso de Hutsu El borracho Y es muy jodido Porque también nos van a esperar ninjas Donde él está localizado Por suerte hice un pequeño truco Como es colarme silenciosamente Para llamar su atención Y cuando vuelva a regresar a su lugar de partida Poder realizar la técnica ninjutsu titiritero Para convertir en aliado a aquel ninja Y así poder tener un encuentro más ameno Igualmente otro día os daré más detalles Por si tenéis problemas en derrotarlo Bien, al hacerlo ya podremos entrar Y claro que nos van a esperar más enemigos Y hasta un buen lugar para farmear experiencia y dinero Pero lo más importante de todo esto Es que cuando bajemos Nos va a esperar de nuevo el búho Y este combate créeme que es muy jodido Diría que es uno de los jefes más difíciles del juego Tiene dos fases y es muy complicado No te voy a engañar Me gustaría por tanto en otro vídeo Daros los mejores consejos para acabar con él Porque hay que aprender mucho de este combate Sobre todo cada vez que lanza la pólvora Que nos va a dar muchos problemas Pero la clave es buscar sus debilidades Cuando él salte O intente hacernos un ataque de embestida Para realizar un contraataque mikiri Como veis van a ser las claves para matarlo Pero por lo demás os va a tocar aguantar Se trata de un combate muy intenso Y como siempre os digo No dejéis de intentar ir a por él Para reducir su postura Luego es curioso Porque la segunda fase del enfrentamiento Se hace más fácil Y es verdad Gracias a ese búho que aparece Que intentará hacer un ataque muy predecible Que va a ser la clave para debilitarlo en la segunda fase Ok, tras derrotarlo conseguiremos un trofeo Por acabar con él Aparte de un nuevo recuerdo Y por supuesto el objeto más importante Como es una flor aromática Vale, en este momento ya hemos completado la parte opcional Por ello podemos seguir continuando con la historia principal Con total normalidad Como es por ejemplo visitar el palacio del manantial Y ese largo etcétera Para volver posteriormente de nuevo al castillo Ashina Y luchar contra los jefes finales del juego Circa del pasadizo secreto Vamos, donde nos cortaron el brazo Y precisamente lucharemos contra dos jefes Como es Genichiro y uno de los jefes más difíciles del juego Como es Isshin Que tiene hasta tres fases Y encima todo esto más el combate de Genichiro Ya que tendremos que hacerlo del tirón sin guardar También por supuesto os daré más detalles Sobre los consejos para derrotarlos Para Genichiro no os preocupéis Porque lo podremos destruir en menos de un minuto Si nos ponemos en serio Y para Isshin os recomiendo defenderos muy bien Aguantar el tipo todo el rato Y aprovecharos como siempre de sus debilidades Que tiene varias además Tanto en su primera fase con la espada Y en la segunda o tercera como es al portar una lanza Tras esos largos saltos que pega Y cuando haga sus embestidas Pues utilizar el contraataque Mikiri Si habéis hecho todo esto Y habéis derrotado a los jefes Es cuando tenéis que ir corriendo a guardar al ídolo anterior Y hacer una copia de seguridad de vuestra partida Porque ahora podremos tomar varias decisiones Que directamente nos darán un final u otro En este caso al volver y arrodillarnos ante el cuerpo de Kuro Como previamente conseguimos la siempre flor O flor aromática Debemos entregársela junto con las lágrimas de dragón Si no lo que haremos es conseguir el otro final El llamado abandono a la inmortalidad Bien amigos Esto es todo lo que necesitáis saber para desbloquearlo Y conseguir después de la cinemática un trofeo Os dejo para que disfrutéis del final del juego Y nos vemos pronto con más contenido ¡Chao! 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 O ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!